Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi nuevo video mis hermanis. En esta ocasión venimos a Villas del Sol Quinto Parque a ver el supuestamente inaugurado tramo del Tren Maya Cancún-Playa del Carmen. La verdad es que sigo siendo un detractor de estas obras de este gobierno, pero ustedes son los mejores jueces y juzguen por sí mismos si está o no inaugurado y si es funcional o no. La verdad es que yo, para desplazarme de la ciudad de Cancún a Playa del Carmen, prefiero usar otro transporte. Ya sea van o ya sea una línea de autobuses que no voy a mencionar porque obviamente no me pagan esos comerciales. Pero ustedes deciden. Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, México. ¡Sale! ¡Bye! Y en efecto, a unos días de que el presidente de la república vino a inaugurar esto, no sé qué pudo haber inaugurado, pero vean ustedes y juzguen ustedes. En efecto, inauguró el tramo Cancún-Playa del Carmen y esto inauguró. Para los que me conocen saben que soy el capitán Luis Mata, a sus órdenes, viajero por todo nuestro México. Pero en este caso no hay tren, no hay nada. Solamente hay obras. Esto es el famosísimo Tren Maya. Solamente son obras inconclusas. Cualquier obra de este gobierno es eso. Obras inconclusas. Ustedes decidan o ustedes crean, pero yo les enseño los hechos. El tramo 5 del supuesto Tren Maya está... No sé en qué capacidad, a la mitad o más o menos, pero según hace unos días el presidente de México viene a inaugurar esto. Esta estación de Playa del Carmen, para los que no sepan, mis hermanis, no está cerca, bastante lejos del centro. Se encuentra aproximadamente a 25 minutos del centro de Ciudad del Carmen. Digo, perdón, de Playa del Carmen. Vean ustedes esto que supuestamente inauguraron. No sé este gobierno qué veo, qué ven sus seguidores, pero yo veo obras inconclusas en este gobierno. Y bueno, si algún día gustan visitarlo, el costo de Cancún a Playa del Carmen para los nacionales es de 150 pesos. Y de aquí pagar, obviamente, para el centro de Playa del Carmen, que les digo, bastante retirados. Ustedes decidan, yo prefiero bajar en autobús o en unas vans que son más rápidas y más económicas. Y así luce la estación, vean ustedes. Para ser exactos, se inauguró el 29 de febrero del 2024. Esto es lo que hay en realidad. Ustedes juzguen. Bueno, les decía, cuando vengan a Playa del Carmen, no dejen de comer estos famosísimos tamales colados. Pero esta vez desde Villa del Sol los probé y mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Porque están preparados a la parrilla, al ordeo, perdón, a las brasas carbón. Y eso le da un sabor muy, muy diferente y muy espectacular. Buenísimo. Yo se los recomiendo. Vean estos. Los famosísimos colados. Desde Villa del Sol, Quinto Parque, tamales, delicias, asados, deliciosos torteados. Como dije, hay colados, los torteados. Buenísimos. Ya nos corrigieron, pero miren esta belleza. Están buenísimos. Se los recomiendo mucho. Esta es la estación famosísima del Tren Maya de Playa del Carmen. Sin trenes, sin gente y sin terminar. ¡Gracias!